Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Paulina Vázquez Quintana, con quien estaremos descifrando el camino para la conservación de los bosques. Una mirada empática. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten y salgan invitadas. Hola, Paulina. Hola, Gio. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti. Y buenas noches para ti. Ya, noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Emocionada por la gran charla que vamos a tener. Sí, yo también. Bueno, un poquito nerviosa, pero todo ya irá fluyendo. Así es. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Sí, gracias. Eres bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizaste tu tesis de licenciatura en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia, Michoacán, México. Realizaste prácticas profesionales en el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en áreas de recaudación de fondos y el monitoreo de las colonias de invernación de la mariposa monarca en México. Trabajaste dos años en el sector público, en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, como responsable del área de fauna terrestre y acuática, y del jardín botánico en el bosque de Chapultepec. Previo a la pandemia, realizaste un viaje a Brasil donde colaboraste en una ONG de restauración forestal en el bosque atlántico y fuiste voluntaria en el Instituto de Desarrollo Sustentable Mamiragua en el Amazonas. Y desde febrero del 2021 te encuentras en Viena, comenzando tus estudios de maestría conjunta en manejo sostenible de bosques de montaña y en ciencias forestales por la Universidad de Recursos y Ciencias Naturales de Viena, en Asia, y la Universidad de Colombia Británica, Canadá. Sí, muchas gracias, Chío, por la presentación. No, de nada. Bueno, Pau, pues para ir iniciando con esta interesante charla, les queremos conocer un poco sobre ti, ¿por qué decidiste estudiar biología? ¿Qué fue lo que te motivó? Sí, pues es algo que desde muy pequeña creo que tuve esta curiosidad y es algo que he visto que tenemos en común muchos biólogos, ¿no?, platicando con muchos amigos, que bueno, siempre teníamos como curiosidad por la naturaleza y yo que crecí y nací en la Ciudad de México, sobre todo al principio fue el mar, ¿no? O sea, como cuando tenía oportunidad de salir a la playa con mi familia, o sea, era como una atracción inmediata al mar desde que estaba muy chiquita. Y también, pues después viendo también programas documentales o caricaturas incluso que tuvieran que ver como con animales o naturaleza, me acuerdo que le preguntaba a mi mamá como oye, ¿y qué debo estudiar para ser así, no? Y ya me decía, no, pues biología o biología marina y desde entonces como que tuve ese chip, ese sueño y pues poco a poco, ¿no?, hubo momentos en los que como que lo dudaba, me interesaba también la medicina, pero al final, bueno, decidí estudiar biología y ya te contaré un poquito más adelante cómo fue ese proceso, pero, pero fue como te digo, esta curiosidad y admiración por la naturaleza, básicamente. Ok, o sea, desde pequeña, ¿no?, como esa curiosidad, como bien dices, ¿no?, el conocer, el estar en contacto con la naturaleza y pues mira, seguiste, esa pasión que nací desde muy pequeña y pues seguiste, ¿no? Y a pesar de las dudas que nos dices que, pues, tuviste como todos que pasamos por ese capa, ¿no?, de que tomar la decisión, digamos, una, pues, importante decisión. Sí. Al final, pues, elegiste biología. Y justamente, pues, tú estudiaste aquí en la Facultad de Ciencias, en CEU. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, fue, o sea, yo entré al primer semestre muy emocionada. Al principio fue un poquito las, como que las materias que teníamos no estaban, eran como de tronco común, ¿no?, que le llamamos y de, de acuerdo al plan de estudios, los manejan como de nivelación en ciencias, en otras ciencias básicas, ¿no? Teníamos como matemáticas, química, física, y solo un par de materias como sobre seres vivos, ¿no?, que era como lo que uno entra con este ímpetu. Entonces, me acuerdo que el primer semestre fue como un poquito desafiante, ¿no?, porque como que llegas con toda esta emoción y ves que tenemos que ver otra vez matemáticas y física. Y los biólogos queremos oír un poquito de eso. Pero, bueno, también tuve dos materias, ¿qué te digo?, relacionadas con seres vivos, que una fue filosofía, historia de la biología, y la otra fue, este, procariontes, biología de procariontes, que son las bacterias, y me encantó, la verdad. O sea, esto como que también me atrapó, aprendí mucho, y, bueno, también los amigos que hice, ¿no?, al principio, de semestre, o sea, como que todos han sido un apoyo, ¿no? Entonces, o sea, yo la verdad tuve un tiempo muy bonito en la facultad. O sea, el proceso de titulación fue difícil, creo que como para muchos, no sé, es difícil, porque este tema de la tesis es como que muy importante, y quieres hacerlo bien, y quieres que tenga impacto, y, bueno, hay veces que es complicado, ¿no?, conseguir como un buen equipo, un buen proyecto, fondos, los tiempos de los investigadores. Entonces, pues es un reto, y al final uno tiene que estar ahí luchando, pero, bueno, al final con el apoyo de los demás y echándole muchas ganas a eso, pues, bueno, ya se pudo. Y el camino lo disfruté, tuve muchísimas prácticas de campo en México, sobre todo íbamos mucho a Veracruz, y, bueno, pues, o sea, todas las prácticas de campo igual ya te contaré, pero, o sea, son, aprendes muchísimo, son muy motivantes, y, bueno, recuerdas por qué elegimos esta carrera. Sí, definitivamente creo que las prácticas de campo es como de lo mejor, ¿no?, que te puede pasar mientras estudias biología. Sí, sí. Pues aprendes, estás en contacto, igual, pues, se quedan muchas anécdotas y demás, y, pues, como biólogos, bien dices, es como que lo que disfrutamos más, ¿no? Sí. Y, claro que estás en las ramas, ¿no? Hay quien dice, no, yo soy de laboratorio, ¿no?, como de bota y de bata, ¿no? Entonces, hay quienes en el campo se les dificulta, pero a mí en lo particular me gustaba, bueno, es lo que más me gusta. Bueno, sí, creo que ahí coincido contigo también, estar en campo, uno disfruta más, ¿no? Y también aprendes mucho. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora platícanos un poco justamente de tu tesis que ya nos platicabas, que, pues, sí, como para todos los biólogos es como un verdadero reto, pues, lograr, ¿no?, ese éxito que es, pues, lograr terminarla ya para nos titular, y justamente, pues, tú lo hiciste sobre la relación evolutiva, ¿no?, sobre un polinizador y una planta, Álvaro. Sí, sí. Te digo, en realidad yo quería realizar mi tesis en aves al principio. Sí. Y como en, me gustan mucho las aves, y al final ya no se pudo, por te digo, ¿no?, se fue como un proceso ahí medio turbulento de elegir la tesis y demás. Y al final, cuando me fui con las avispas, y que son estos polinizadores, y que yo les decía a mis amigos, bueno, voy a hacer mi tesis en aves, pues, bueno, pues, también vuelan, ¿no? Sí. Y, bueno, esta tesis la hice en, no en la Facultad de Ciencias, sino en este Instituto en Morelia, de Sustentabilidad e Investigaciones en Ecosistemas, y fue, básicamente, lo que estudié, es que existen las interacciones planta e insecto, ¿no?, que, bueno, la polinización es este proceso por el cual un organismo, un animal, bueno, no, 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 solo el animal, perdóname, estoy nerviosa, por el cual se transfiere el polen, ¿no?, en las angiospermas, en las plantas con flores, y se genera una semilla, ¿no?, se fecunda, y ya se cumple el ciclo de vida. Y, bueno, en este caso, cuando es por un insecto, pueden ser interacciones muy específicas, o muy inespecíficas, ¿no?, por ejemplo, como las abejas, las abejas es una sola especie que poliniza muchos tipos de plantas, ¿no?, nosotros las vemos que van de aquí para allá, de flor en flor, y no importa. Pero hay otros insectos que son muy específicos, y pareciera que para solo una especie de insecto, polinizan a una especie de planta, ¿no?, entonces, uno se pregunta, como, evolutivamente, cómo sucede esto, y además es un riesgo, porque, vaya, si desaparece la planta o el insecto, como que, pues uno se queda sin poder cumplir el otro ciclo de vida, ¿no? Entonces, es muy interesante estudiar estos sistemas para entender esta coevolución, o estos fenómenos que les llamamos así, de coevolución. Entonces, había esta hipótesis de que hay una especie de avispa para una especie de árbol, que son los ficus, las higueras, son estos árboles enormes que tienen como troncos muy, 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 muy gruesos, que los encontramos en México, en las selvas tropicales, como en los bosques de la sierra, por ejemplo, de Querétaro, en Chiapas, y, bueno, sí, son, o sea, los higos que nos comemos son de este mismo género de plantas, pero estos son como silvestres. Entonces, básicamente, la frutita es la misma, pero en chiquito, ¿no? Y ya, así los podemos reconocer. Y entonces, bueno, esto implicó trabajo tanto de campo, para ir a colectar, después laboratorio para hacer los análisis genéticos, que estudiaba un gen, como comparábamos los genes de estas avispas, para poderlos después comparar con los genes del árbol y ver cuál era la relación. Y después, bueno, trabajo laboratorio, todas estas técnicas moleculares, y después también trabajo de análisis y con todos los programas y software y todo, y de mucho análisis y pensar por qué esto que estamos observando puede ser, ¿no? Y veíamos que había muchas discordancias y decíamos, ¿qué, qué pasa? Y al final descubrimos que lo que pensábamos que era una sola especie de avispa, en realidad eran muchas otras, aunque morfológicamente eran iguales, ¿no? Entonces, pues ya hablábamos de que hay como convergencias, ¿no? Que se ven iguales, pero ya genéticamente son distintas. Y, bueno, hasta ahí se quedó mi análisis, pero hay gente en el laboratorio donde lo hice, que sigue trabajando en eso y a ver qué más llegan ellos a descubrir. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué interesante el tema que desarrollaste, Pau! Y más, bueno, entonces, ¿tú te tocó mudarte a Michoacán o cómo trabajabas a distancia? Sí, sí, inicialmente me fui de la ciudad para allá, para Morelia, y, bueno, o sea, inicialmente pensábamos que iba a ser algo de unos cuantos meses, y como te digo, ¿no?, resultó que, bueno, se iba alargando, alargando, y después tuve que regresar a la Ciudad de México, empecé a trabajar y estuve cierto tiempo haciendo como las dos cosas, ¿no?, intentando tener la tesis, porque ya teníamos el trabajo de campo y entonces ya nada más me faltaba laboratorio y análisis, pero bueno, eso de nada más, pues es mucho trabajo, sí, y estuve dos años en ese ir y venir entre Morelia y la Ciudad de México, pero bueno, al final lo logré y la verdad Morelia me gustó mucho, es una ciudad muy bonita, como que el cambio de la Ciudad de México, que es enorme, a estar en Morelia, o sea, es como totalmente otra dinámica. Por supuesto, sí. Oye, qué padre, qué bueno que lograste eso a pesar de, pues, un poco las complicaciones, ¿no?, de estar yendo y viniendo, y luego de que, pues, entraste a trabajar, que a veces, pues, no es sencillo, ¿no?, como que llevar, pues, estas dos actividades a la par, pero mejor lo lograste, qué padre, felicitaciones por eso. Sí, muchas gracias, tío. Bueno, y también, bueno, ya comentaba al principio de que también realizaste, pues, tus prácticas profesionales, ¿no?, en este, en el Fondo Mundial para la Naturaleza, ¿cómo fue esta experiencia? Platíganos un poquito de eso. Allí entré, sí, fue como parte de lo que le llamamos, dentro del currículum, del, sí, el plan de estudios de biología en la Facultad de Ciencias, hay algo que en los últimos dos años se llama taller, que es como busca que te familiarices con un grupo de investigación y que ahí puedes hacer la tesis. Al final yo no la hice ahí, pero ahí entré a un taller con el grupo de investigación de biología de la conservación y allí nos requerían hacer prácticas profesionales en algunas de las organizaciones con las que ellos colaboran. Una de ellas es, este, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y, bueno, tuve la oportunidad de estar allí, iba un par de veces a la semana y ellos, pues, se dedican a dar recursos o apoyar proyectos. En México, bueno, están muchos países, pero en México se dedican a apoyar proyectos que tengan que ver con la conservación de biodiversidad, ya sea terrestre o en océanos, y también con apoyo a comunidades y que hacen un manejo de recursos naturales. Entonces, yo lo que me dedicaba era, literalmente, buscar en Internet las más oportunidades de, vayan, premios o fondos que pudieran aplicar estos proyectos, ¿no? Entonces, ellos ayudan a estas comunidades o a esta gente que quiera recursos para sus proyectos. Entonces, yo como que buscaba, a ver, aquí hay una grant para un proyecto que busque la conservación de los bosques o el empoderamiento de las comunidades rurales o proyectos que den recursos para la conservación de arrecifes. Entonces, básicamente eso hice. Y mi familia es de un pueblito cerca de Michoacán, entonces también como que me interesaba todo este tema de la mariposa monarca por la cercanía. Y ya que ellos trabajan fuerte tratando de impulsar como la conservación de los bosques de la mariposa monarca, quise ir ahí también, y fue una temporada y fue que ayudé con el monitoreo de las colonias. Entonces, íbamos a campo todos los días a las 5 de la mañana, salíamos desde Zitácuaro, y íbamos a cada una de las colonias a registrar cuántos árboles, en cuántos árboles había mariposas. Y esto, o sea, pero literal era de salir a las, entre las 4 y las 5 de la mañana. Sí. Y en la camioneta y así en el cerro hasta llegar al bosque, o sea, hasta la colonia, bueno, un poquito antes porque no hay que perturbarlas, y luego caminar, a veces con heladas, porque, bueno, esto es en la temporada de invierno, y entonces hacía mucho frío, y este, y bueno, pero es súper bonito verlas, y es importante esto porque nos ayuda a ver como cada año, qué tanto disminuyen o aumentan las poblaciones en los bosques. Entonces, por eso es como importante hacer ese monitoreo. Wow, qué bonita experiencia. Pesa que usted no hace que madrugar mucho en el frío, pero va a ser increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Todas estas poblaciones de mariposa monarca, wow. Qué padre, Pau, que tuvieses todas esas oportunidades, y pues además aprendiste y dices esas experiencias. Sí, sí. Bueno, y eso fue obviamente previo a tu tesis, y ya después hiciste ya tu tesis, tomaste el titularte, y después entraste al campo a la hora, justamente. Sí, sí. Bueno, en este tema de la tesis, o sea, llega un punto en el que como que uno a veces se desespera, y yo dije, bueno, tengo que buscar otras oportunidades, ¿no?, laborales en lo que uno sigue con este sueño de la investigación. Y, bueno, tuve la oportunidad de entrar al Jardín Botánico de Chapultepec, como te decía. O sea, algo importante que quería decir es que durante todo este proceso en la Facultad de Ciencias, desde que empecé, lo único que sí hacía yo, que sentía que me hacía falta era la parte como social, ¿no? O sea, todos nuestros estudios, claro, aprendimos muchísimo sobre los seres vivos, los procesos, la taxonomía, su clasificación, la evolución, etcétera, pero siempre pensé que había algo social que me faltaba. Entonces, fue que tuve la oportunidad de entrar al bosque de Chapultepec, yo era como, sí, como operativa de este espacio, y fue ahí donde empecé a ver toda la multidisciplinariedad, ¿no? Y cómo todo esto hay que coordinarlo. O sea, fue un reto grande, ¿no? Como entrar ahí como científico y tratar de coordinarse con todas estas dependencias, pero que son muy importantes y queremos, o sea, como lo que a mí me interesa, que es conservar los ecosistemas y la biodiversidad y las funciones ecológicas, eso es como lo que yo quiero. Y también, obvio, esto va de la mano con la sociedad, como con el ser humano y las actividades que tiene la gente. Entonces fue como que me tocó aprender de todo eso, ¿no? De, ah, es que los ingenieros les interesa esto y a la gente que va a jugar con sus hijos les interesa esto otro, ¿no? Y, etcétera. A los corredores les interesa esto. Y entonces, como que tratar de ver todo eso en este espacio, en Chapultepec, pues fue un reto grande, pero aprendí mucho también. Y, bueno, creo que, o sea, me di cuenta también de que hace falta un poco que nosotros como científicos y como biólogos busquemos también involucrarnos en estas áreas, al menos es como mi opinión, porque vi que, o sea, hay como poca representatividad, ¿no? Y creo que, bueno, que, o sea, podemos aportar bastante desde nuestro conocimiento. Sí, justamente lo que platicábamos, ¿no? De que a veces no es porque a lo mejor los biólogos no se quedan involucrados, a veces, pues, no se da como una oportunidad, ¿no? Y también ya cuando lo hacemos, es como, ya lo decías, es un gran reto al tratar tú de comunicarte con otras personas de otras áreas y que te entiendan y decirles el por qué es importante hacer las cosas y como que tratar de hablar su mismo idioma, ¿no? Como para que todas estas cosas se hagan. Pero qué bueno que, pues, tú tuviste la oportunidad de estar, pues, trabajando ahí y te diste cuenta, ¿no? De cuáles son las necesidades. Y que, como bien dices, nos falta como, pues, biólogos, ¿no? Tener más representatividad en este tipo de campo laboral y por así decirlo. Sí, 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 sí. Sí, en definitiva, o sea, creo que sí, hay, es como una articulación de todo, ¿no? Y por eso yo decía, ¿no? Como el título de la plática quería que tuviera esta palabra, ¿no? Como de empatía, como de ponernos como en en los zapatos del otro, ¿no? Como ver desde dónde su perspectiva y cómo podemos coordinarnos para un bien común. Sí, y además que, pues, sí se puede entrar en este tipo de áreas, ¿no? O sea, en los sociales como biólogos tenemos mucho por hacer y igual como, pues, la divulgación, ¿no? De que también es fundamental de tratar de comunicar, pues, a la sociedad, ¿no? El público en general de por qué es importante es todo lo que sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y ahora, bueno, invito a todo el público que nos está acompañando que si tienen alguna pregunta para ti o algún comentario, pues, lo vaya dejando ahí en los comentarios y ahora platícanos un poco de este viaje que hiciste a Brasil, ¿cómo fue esa experiencia, Pau? Sí, pues, esto de Brasil, en realidad surgió porque, bueno, te voy a contar, no sé si alguien aquí del público sea, por ejemplo, docente de biología a nivel preparatoria, pero yo apliqué una beca durante la, cuando estaba en la preparatoria en el último año de prepa para un instituto de ciencias en Israel que cada año da becas me parece en mi época eran cuatro mexicanos ahora no sé si ya son cinco pero entre cuatro y cinco becas cada año para que jóvenes interesados en la ciencia vayan a a un instituto de investigación allá es un mes ellos cubren todos los gastos incluso traslado estancia todo y allá convives con otros ochenta estudiantes de quince países diferentes te asignan bueno puedes elegir entre todos los investigadores del instituto con quien quieres trabajar durante tres semanas y la última semana es como un recorrido de como prácticas de campo en los desiertos israelíes bueno desde toda esta zona entonces yo me otorgaron esta beca el último año de de la prepa y y bueno el instituto les puedo decir después qué tal porque esta esta beca se sigue dando cada año ¿no? entonces me parece que para este año bueno ya es es en julio es cada julio el viaje y el periodo para aplicar me parece que es hasta marzo de cada año es el instituto Weisman de ciencias por si a alguien aquí le interesa participar ajá y bueno allí conocí a estas personas a otros estos otros chicos que también estaban interesados en la ciencia de todos estos países y como que me abrió toda esta perspectiva ¿no? global conocí chicos de bueno de varias partes de Europa de América Latina de Brasil y fue así como que me empecé a interesar por por conocer más estos ecosistemas y desde ahí bueno también hay una bióloga que admiro mucho que se llama Wezi el toro que ella hizo trabajo en el Amazonas monitoreando jaguar y yo estaba terminé mi tesis en un momento medio complicado en el que todavía estaba muy lejos de empezar el siguiente ciclo académico y tenía un tiempo libre digamos en lo que hacía la aplicación a la universidad y empezaba la maestría ¿no? entonces tenía unos meses libres y dije bueno voy a ahorrar y me voy a ir a Brasil de voluntaria o con estas personas que conocí y que me abrieron las puertas entonces estuve como voluntaria dos semanas en una ONG en la Mata Atlántica en el Bosque Atlántico y ellos hacen reforestación comunitaria como invitan a los a los trabajadores rurales que tienen ahí sus sus parcelas digamos a hacer reforestación con especies nativas entonces es como un manejo comunitario también y después en el Instituto de Desarrollo Sostenible Mamiraguá ellos tienen varios trabajos de conservación trabajan con delfines de río con cocodrilos con jaguares y también en temas sociales como de pesca sostenible y bueno estuve ahí también otras tres semanas con ellos aprendiendo de todo esto como mi idea era bueno quiero tener esta perspectiva para hacer mi trabajo en la maestría entonces de allí surgió todo este interés y bueno la verdad que si ahora que lo pienso que todo tiene sus orígenes un poco más 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 atrás pero qué padre y que pues te animaste o sea dijiste me voy y bueno lo hiciste y pues aprendieron y justamente pues hacer algo que te gusta y te apasiona y uno como biólogo es del Amazonas y dices wow aunque también en México tenemos la selva la candona que es bellísima y también tiene muchísimos recursos y o sea también o sea el Amazonas tiene algunos de estos otros como por ejemplo estos grandes mamíferos también muchos monos el delfín de río que si es muy o sea es un ecosistema único pero en México también me gustaría mucho también conocer mejor la selva la candona y conozco varias personas que trabajan allí y también es muy admirable todo lo que hacen así es o sea tenemos mucho por peso de México sí pero te pregunta Teres Paywell que ¿cuáles son las principales competencias del biólogo en entornos tan complicados para el cuidado del ambiente? yo creo que sobre todo estar abierto como a los diferentes opiniones y necesidades de los demás ¿no? o sea los recursos el medio ambiente generalmente está en un territorio que tiene en el que habita gente o que tiene algún propietario y entonces ellos tienen ciertos intereses ciertas ideas y hay que trabajar con ellos entonces creo que hay que estar abiertos empáticos tener este diálogo y llegar siempre también con una perspectiva de aprender ¿no? muchas veces creemos que nosotros como científicos pues claro tenemos una formación de que a ver métodos científicos ser objetivos observación análisis pero también hay otra serie de saberes de personas también por ejemplo no sé grupos indígenas que hay que respetar y con las que hay que trabajar y escuchar trabajadores rurales etcétera ¿no? entonces creo que eso es algo muy importante como es ser abiertos y y también como actualizarse con otras herramientas ¿no? o sea yo he visto que he tenido que aprender mucho de cuestiones de finanzas y presupuestos y todo que como que como que que tedioso pero hay que también informarse en esas otras en esas otras áreas estar abierto ¿no? y como colaborar y aprender y como bien lo mencionas ¿no? como que llegar con ese pues empatía ¿no? es cierto que muchas veces se puede aprender muchísimo de ellos de grupos indígenas los mismos pescadores etcétera sí 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 totalmente bueno y justamente pues ahora te encuentras en Viena estás comenzando tu maestría este lo cual es algo es un gran logro que pues no cualquiera decide irse pues para el país y a veces pues es complicado todo este proceso sí pero platícanos un poco sobre esto por qué Viena y cómo fue que elegiste pues esta maestra sí pues justamente te digo desde esta experiencia como internacional que tuve tuve esta perspectiva aunque siempre que salgo valoro mucho a México ¿no? o sea siempre que es algo como que ves las cosas un poco distintas y dices o sea como podría que como México no hay dos ¿no? y este y bueno después de concluir esta etapa en la UNAM dije bueno quiero tener esta experiencia en el extranjero pero me encantaría como estar como haciendo base en el extranjero pero hacer proyectos en México ¿no? y es posible o hacer colaboraciones entonces me vine un poco con esta idea y justo ahorita estoy pensando trabajar mi tesis en sistemas agroforestales de café en Oaxaca o Chiapas sí, sí con investigadores de acá que les interesa mucho y y bueno eso es otra cosa ¿no? aquí como que hacen mucha investigación en los trópicos entre ellos pues México América Latina y entonces creo que es muy viable yo apliqué a muchas universidades apliqué en Suecia Bélgica Holanda en Estados Unidos aquí en Viena y pues sí fue un proceso de buscar primero como qué universidades tenían los programas que me interesaban hacer las aplicaciones que generalmente te piden tu currículum una carta de motivos cartas de referencias ya sea académicas o profesionales y bueno aplicar es un proceso que tarda un poquito y y después también hay algunas que ofrecen becas ellas de parte de los países o de las universidades y bueno al final ahí fui descartando ¿no? como las que no alcancé la beca o la que no este por alguna razón no sé había alguna complicación fui descartando y al final estuve decidiendo entre Holanda y aquí en Viena y este programa me gustó porque es conjunto entre Viena y Canadá y bueno esto me permite como a lo mejor hacer dos proyectos distintos y bueno es un poquito flexible ¿no? te digo tiene esta parte social que me va a permitir como abrirme hacia esa área como ganar más experiencia en esto y y bueno fue por eso que elegí al final Viena y también un poco siguiendo mis sentimientos por las montañas porque aquí bueno están los Alpes y está este hay muchas montañas alrededor y me encanta entonces también fue siguiendo ahí esa intuición que padre que bueno o sea que estás empezando esta gran aventura experiencia y estoy segura que vas a lograr hacer un súper proyecto súper bonito interesante y que padre que a pesar que como tú dices estás en otro país pero tú sigues con el pie ¿no? Sí, sí, sí en México Sí, sí, sí la verdad es que sí y también bueno la parte migratoria ha sido es hay que estar es mucho papeleo al principio ¿no? y luego se atravesó la pandemia entonces eso complicó las cosas pero bueno o sea también con mucho apoyo este de mi familia de amigos como que ya es es importante Sí, lo conseguiste y pues ya estás Sí, sí, sí estás del otro lado del charco como decimos Sí Bueno oye y hasta ahora ¿cuál ha sido el mayor reto que te ha tocado enfrentar? Uno de tantos que nos quieras compartir Un reto importante yo creo que como biólogos y creo que hay que estarse actualizando mucho ¿no? o sea hay que estar leyendo mucho siempre se están haciendo como nuevos descubrimientos y hay que estarse poniendo al corriente también el tema de de los de encontrar proyectos con con encontrar el de repente se me vienen las palabras en inglés los recursos para para sí, sí, sí sí y y bueno ahorita aprovechando con esto del idioma también creo que es bien importante cambia mucho ¿no? como la o sea llega el adaptarse bueno en mi caso aquí que estoy estudiando en inglés es como que lo que normalmente a lo mejor me costaría un cierta cantidad de horas y esfuerzo de hacerlo el trasladarlo a otro idioma también es este es complicado o sea implica más más esfuerzo y bueno básicamente es como seguir encontrando la motivación aunque a veces veamos que las cosas no están funcionando que a veces decimos no bueno es que ya esto está de esta forma y está mal y no voy a poder lograr mucho como que es fácil que uno se tienda a desmotivar pero pero bueno creo que hay que intentarlo y y eso ¿no? como el seguir tomando ciertas referencias creo que esa es o sea es uno de los retos ¿no? ok y hasta ahora pues ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? sí 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 son son muchas pero justo como me gusta mucho esta versatilidad que nos da la carrera de poder hacer o sea movernos en un amplio gama de cosas o sea al principio a mí me interesaba te decía la medicina y yo quería hacer como cuestiones biomédicas y estaba estudiando cuestiones de Alzheimer en ratas o sea bueno o sea usando un modelo de como un modelo de investigación a las ratas para investigar cómo pasaba el Alzheimer qué pasaba con las neuronas y después dije no me voy a ir al campo y a buscar como la conservación de los ecosistemas y la naturaleza como siguiendo todo este sueño de chiquita y ya que estás aquí pues una gran satisfacción es poder hacer diferente tipo de actividades como el campo el laboratorio el trabajo en escritorio yo soy como muy curiosa me gusta estarme moviendo entonces el poder trabajar así me gusta me gusta mucho y también el conocer gente que está como en esta misma que tiene estos mismos intereses por el medio ambiente que son muy empáticos que son muy apasionados por la naturaleza como poder caminar y decir ah mira este árbol es esta especie y ver las flores como ver esos detalles aprendes a ver el mundo un poco también como con más atención ¿no? yo te decía que me gustan las aves y a veces estoy en un lugar y literalmente como ya veo al ave ¿no? y es como que las demás personas no lo ven y es como mira está ahí el ave y es como muy bonito poder tener ese ojo para la naturaleza padre bueno pues invito a todos los que nos siguen acompañando que si tienen alguna pregunta para Paula lo vayan dejando en los comentarios y ahora Paula le podrías compartir quién es o quién ha sido tu mayor inspiración ya sea en la pedagogía o en lo personal lo que tú nos quieras compartir sí pues desde la prepa tuve a una maestra que me que me motivó mucho y por eso creo que los que se dedican a a la docencia en las en las preparatorias son muy importantes y y para tomar esta decisión y esta maestra me ayudó mucho a mí mis ángeles que nos motivaba mucho y yo hacía preguntas por ejemplo yo me acuerdo que que decía cuando estábamos intentando entender la genética y y el ADN y como todo cada como organismo es único ¿no? en cuanto al ADN pero le decía a ver yo veo diferencias entre tú y yo ¿no? que somos como de la misma especie y yo veo que tú tienes el cabello claro oscuro y todo pero por ejemplo yo veo un león y otro león y los veo iguales ¿no? y me dije no o sea es que eso crees tú pero en realidad sí tienen diferencias en el individuo y etcétera y como que el tener esa que ella estaba abierta a esas preguntas que a lo mejor parecerían un poco medio tontas pero finalmente como pues sí tienen una base ¿no? una cuestión biológica importante donde aprender ella como que fue una parte que me inspiró mucho y también porque ella decía es que quiero ayudar a las personas quiero ayudar al mundo o quiero no sé y me decía bueno yo estoy segura que desde la biología también se puede hacer ¿no? y este y bueno como que el tener estas pláticas con ella fue muy importante para mí y también ver ya más adelante a colegas como esta chica Wesley que trabajó en el Amazonas otra investigadora Valeria Towns que trabaja con jaguares en la selva La Candona ellos a nivel personal y también a nivel o sea como por ejemplo que yo veo hay otros investigadores en México por mencionar algunos está Patricia Valvanera Leticia Merino Julia Carabias que también han metido en esta parte social y ellos para mí también son como inspiración para seguir en este camino muchas gracias por compartir y bueno y de todas estas personas a las cuales pues tú también admiras ya sea pues en tu línea de investigación u otros temas con quienes te gustaría colaborar en algún futuro bueno con ellas que ya mencioné son para mí como una referencia importante pero también en otras partes del mundo hay institutos de investigación que se dedican a entender cómo conservar los bosques está el CIFOR está te podría decir algunos nombres Shannon Hagerman y toda esta corriente que se llama sistemas socioecológicos que estudian o sea como el ecosistema pero en relación con las actividades humanas y también quién más pues bueno algunos otros entre muchos otros sí hay muchos no pero estoy segura que ya verás que en un futuro lo vas a conseguir ahí vamos a ver en un futuro un paper o algo así donde aparezcas tu nombre al lado de sus grandes investigadores sí sí esperemos bueno y alguna anécdota curiosa chistosa que nos quieras compartir que te haya pasado en campo un laboratorio no sé ay pues sí sí no pues yo me acuerdo que o sea una vez en la práctica de campo de plantas dos que estudiábamos fisiología de plantas fuimos de práctica de campo al chico en Hidalgo y y bueno íbamos con mis amigas y todo todo sabemos de todo ¿no? y todo nos asombra que esta planta de los cactus y los musgos y demás y nos quedábamos como tomando fotos o viendo y platicando mientras el grupo como iba avanzando y teníamos que llegar a cierto lugar donde el profesor nos iba a explicar algo en particular entonces había que caminar y entre ellas nos quedábamos como que nos fuimos rezagando y llegó un punto en el que ya no vimos hacia dónde se fue el grupo y no sé y entonces y había como dos caminos y estábamos literal como en medio del bosque de la nada no había señal de celular o sea literalmente era opción A opción B y no sabemos entonces éramos como cuatro o cinco amigas y dijimos ay ahora este hacia dónde y y pues bueno fue muy chistoso porque literal no sabíamos qué hacer o sea como que literal me sentí perdida en medio del bosque y y bueno ya decidimos esperar o sea dijimos creo que lo más sabio es esperar y cuando se den cuenta que no estamos pues quizá alguien va a volver a este punto y y sí pero bueno pasaron como media hora cuarenta minutos ya nos estábamos a preocupar porque si no se va a hacer de noche y bueno al final llegó el profesor muy enojado y además este se había caído como en un arroyo porque había que cruzar un arroyo entonces llegó el profe medio mojado ahí de ay dónde estaban y bueno nosotros pues claro no aprendimos que no que hay que ir con el grupo obviamente pero pero bueno fue algo que que sí aprendimos en campo y que claro el tema de la seguridad es es importante sí es primordial y que bueno pues que no pasó nada grave y que pues bien por ustedes así que no se perdieron como tal sí y como dicen pues aprendieron la lección oye bueno ya ahorita andas pues andas explorando allá pues en Viena todos estos lugares pues tan bonitos que hay por allá pero qué otros lugares ya sea exclusivamente de México o de otras partes del mundo donde te gustaría ir a investigar este comento sí pues a mí ahora que que conozco o sea América Latina me encanta y creo que siempre habrá muchísimo que aprender allá pero ahora me gustaría también como darme una idea de cómo son las cosas en África que son muy distintas allá tienen muchos problemas con la desertificación con las sequías y bueno también cuestiones de gobernanza son difíciles y me gustaría mucho ir allá aquí ahorita que estoy en la universidad aquí hay mucha gente de Kenia y he estado aprendiendo un poco de qué es lo que pasa ahí cuáles son como sus problemas ambientales sociales y tienen muchos manglares y entonces ellos conocen mucho de manglares creo que es el lugar con mayor diversidad de manglares en el mundo está en Kenia y y bueno creo que también lo puedo relacionar con lo que veo en México o sea siempre todo lo nuevo digo ay en México es así y en México tenemos esto ¿no? entonces bueno allá tienen estos manglares tienen bosque tienen lagos y también un poquito de zonas más desépticas entonces creo que me gustaría si tengo la oportunidad ir allá en algún momento ok sí a ver es que si lo vas a conseguir en alguna instancia bueno que podemos hacer adelante sí bueno pues sí sí no y además del idioma los idiomas también me gusta mucho o sea es difícil aprenderlos pero al menos me gusta aprender algunas frases o algo y este también ya hasta sé algunas canciones en Swahili que es uno de los muchos idiomas sí sí es impresionante que como por toda la estructura social que tienen ellos hablan muchas veces hasta cinco idiomas como el idioma de la comunidad del papá luego el idioma de la mamá y luego el común que es el Swahili y luego les enseñan también inglés y en fin es como o sea así como los árboles filogenéticos me interesan de las especies que vemos en biología yo me imagino que hay como árboles filogenéticos en los idiomas cosas que dices ay este viene de acá y este de acá y es muy interesante sí Martín dice Pau qué gusto verte y saber dónde andas mucho éxito dice tú crees que para ayudar a la conservación de los ecosistemas mexicanos es necesaria la intervención extranjera me podrías repetir la pregunta yo claro tú crees que para ayudar a la conservación de los ecosistemas mexicanos es necesaria la intervención extranjera yo pienso que que no yo creo que hay muchas o sea todo esto en primer lugar me gusta verlo desde una perspectiva local porque por ejemplo hay instituciones como internacionales que vienen por ejemplo desde las Naciones Unidas que ellos tienen programas sobre que diseñan políticas que rigen o buscan regir en teoría cómo manejar ciertos ecosistemas y demás creo que está muy bien tener ese marco de referencia pero creo que la transformación viene como desde lo local entonces yo pienso que más que nada hay que actuar como a una escala pequeña e ir entendiendo cómo es la situación ahí y apoyarse teniendo referencia a estas instituciones pero creo que es más la iniciativa regional y de nosotros mismos en México estamos teniendo algunos problemas de conexión esperemos a que se restablezca la señal con Pau esperemos a que Pau regrese parece que estamos teniendo problemas de conexión y mientras tanto si tienen alguna otra pregunta para ella déjenme en los comentarios ay te perdí yo perdona no te preocupes supongo que fue mi internet no te preocupes esto pasa pero ya ya está de regreso ok bueno y por aquí también hay otra pregunta igual de Martín que dice ¿qué consejo les darías a los biólogos mexicanos que se están preparando en este campo en las instituciones académicas nacionales? yo creo que hay como creo que hay que reitero que creo que hay que trabajar en un nivel local o sea yo estoy buscando como hacer esto o sea hacer este proyecto en México pronto tal vez a finales de este año yo quería como tener este apoyo extranjero como que es esta otra perspectiva vamos a ver qué tal funciona pero sobre todo insisto como en la interdisciplinaridad creo que por ahí va la situación y prepararse en temas de también se me viene la palabra estudios que llaman estudios empíricos como estudios sociales empíricos yo creería que hay que tratar de aprender un poquito por ahí si es que queremos trabajar con comunidades con personas en la parte social es lo que he visto acá ok perfecto bueno pues ya estamos llegando al final es interesante charla que estamos teniendo contigo y pues antes de que nos despidamos algún otro consejo que les quieras dar pues a los futuros si yo le busco si se estén preparando o en general yo me han preguntado así como yo es como que me muevo mucho por la curiosidad por por lo que me interesa de alguna manera como conocer y y creo que hasta ahora ha funcionado como yo diría que que se guían también por esa curiosidad que no la pierdan que hay que hay opciones hay hay si les interesa salir al extranjero hay becas y también si les interesa hacer colaboraciones es posible y y están muy interesados acá con respecto a a México al menos y los trópicos como les decía y y bueno sobre todo creo que sí como seguir un poco esta esta curiosidad y no perder la motivación aunque las cosas de repente parezcan que 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 dices como que ya ahora por dónde no y también tener un un equipo no a mí me ayudó mucho el Morelia todo el equipo que yo conocí de de colegas amigos trabajadores como eh me ayudaron como a mantener esta esta curiosidad y esta pasión de decir bueno creo que sí podemos cambiar las cosas entonces yo diría que 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 no que no nos desanimemos también va para mí así es sí 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 para más ya estás allá en otro país y pues no todos tienen esa pues a lo mejor oportunidad o no sé este ese valor quizás de salir un poco de suerte con favor o dejar el país o lo que sí siempre va a haber gente que que nos va a apoyar o sea acá este o sea yo les diría que si si tienen esta curiosidad y se sienten un poco inseguros eh va a haber gente no acá hay comunidades de latinos de mexicanos de mexicanas eh que nos estamos apoyando y y y o sea va a haber una red de apoyo no este acá gente que ah que te regalo esto que te regalo aquello que quieres tomar un café eh todo este choque cultural es de repente muy pesado entonces yo diría que si tienen esta curiosidad y les desanima un poco esta parte como del cambio eh no estarían solos siempre va a haber gente ahí que les que les va a estar apoyando así es y además al final uno pues acostumbre como dices tú haces nuevos conoces nuevas gentes nuevas culturas y pues a todos sí 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 bueno pues hemos llegado al final de esta increíble charla contigo Pau eh mucho éxito en todos los proyectos que pues que estás pues comenzando y el mejor de los éxitos muchas gracias por participar en este pequeño proyecto y pues contarnos sobre estos proyectos y todo este proceso muchas gracias por el interés espero que algo de lo que haya dicho les haya sonado o les haya parecido interesante y si tienen cualquier duda pregunta más particular pues con mucho gusto así es bueno Pau ya lo dijo si tienen alguna duda pregunta me quieren pedir algún consejo con todo esto de aplicaciones del extranjero pues ya saben la pueden contactar bueno pues muchísimas gracias Pau y pues gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y pues si quieren volver a ver esta entrevista se queda guardado en los Gigi TV y más tarde va a estar en YouTube y nos vemos el próximo martes con una nueva invitada muchísimas gracias gracias a ti Gio y a todos bonito día bye 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 Gracias por ver el video